Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este quiero hablar sobre las promesas electorales de Yolanda Díaz en esta campaña electoral del 23J. Muchas de estas promesas, más que muchas, todas, son realmente absurdas, preocupantemente absurdas. Y yo llego a pensar que esta mujer en los mítines se las va inventando sobre la marcha. Estas promesas que hemos oído las va improvisando. Va hablando sus cosas izquierdistas y de repente se le ocurre una idea que cree que es brillante y la dice. Voy a proponer esto, a ver si así me gano más votos. Eso es lo que yo opino. A mí me parece que son totalmente improvisadas por lo absurdas que son. Porque alguien que piense con dos dedos, piense mínimamente un par de segundos, diría ni de coña digo esto, ¿no? Pero parece como que improvisa sobre la marcha. ¿A qué propuestas me refiero? Pues por ejemplo, la última que he leído era la de que quiere imponer la alegría y el jolgorio. Y la coletilla era algo así como sin estar presionados por los mercados o algo así, ¿no? Yo digo en esta propuesta absurda desde el principio. A ver, primero, que quiere imponer, o sea, que nos quiere obligar. Ya mal asunto, ya empezamos ahí con el comunismo, ¿no? Esto de que gusta tanto a los comunistas de obligar, de imponer. Yo no quiero que me impongan nada. Quiero libertad. Pero bueno, imponer la alegría y el jolgorio. A ver, imponer la alegría, obligar a alguien a ser alegre, es imposible. Primero que yo no quiero estar siempre alegre. Es imposible estar siempre alegre y no creo que sea sano estar siempre alegre. Creo que a alguien que está el 100% de su tiempo, el 100% de su vida alegre, algo malo le pasa. Porque en la mente humana tiene que haber periodos de alegría, de tristeza, es lo natural. En segundo lugar, es imposible que te impongan un estado de ánimo. ¿Cómo te imponen un estado de ánimo? Es imposible. ¿Qué me estás contando, Yolanda Díaz? ¿Cómo vas a imponer a alguien la alegría? Me estás diciendo que si llegas al poder, vas a ir, por ejemplo, a la consulta de un psicólogo y alguien que se esté tratando por una... ¿Cómo se llama? Joder, no me sale ahora la palabra. Alguien que esté triste, que tenga una depresión de estas tremendas, que esté un psicólogo o un psiquiatra, tú vas a ir allí o vas a mandar a un policía y le vas a decir ¡Eh! ¿Tú tienes una depresión? No, 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 no. La ley te impone que estés alegre. O vas a ir tú, Yolanda, a esa consulta del psiquiatra y le vas a decir al paciente ¡Ch, ch, 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 ch! Estás cometiendo una ilegalidad. Es ilegal estar deprimido. La ley te impone que estés alegre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es absurdo imponer, obligar a alguien a tener un determinado estado psicológico. Es imposible. ¿Cómo vas a imponer un estado de ánimo? Es ridículo. Y luego esto ya, otra parte comunista, ¿no? De la alegría y el jolgorio sin estar presionados por los mercados. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Es que es ridículo. En fin, otra de sus propuestas, ¿no? La de la censura. Que quería castigar a los periodistas que no cuenten, que desinformen o que cuenten noticias fake. ¿Y quién va a decidir que una noticia desinforma o informa? ¿Quién va a decidir si una noticia es fake o no? Porque durante estos años que ha habido, digamos, determinadas entidades de verificación de noticias, hemos visto como en muchas ocasiones se han equivocado. Han tachado a una noticia como fake news y luego era verdad. Esto además me parece muy peligroso porque puede entrar la política a decidir qué noticias hay que dar y cuáles no. Puede darse el peligro, ¿no? De que un gobierno diga, ah, esta noticia nos incomoda, nos ataca. Pues no quiero que la des porque estás desinformando. ¿Cómo puede crear las estructuras y los mecanismos para que un gobernante pueda controlar, tener control absoluto sobre la prensa? Sería acabar. Podría darse la situación en la que se acabaría con la libertad de prensa. Algo que ocurría, obviamente, en la Unión Soviética, en todos los países comunistas. No hay libertad de prensa. Curioso, ¿no? Curioso que esto pase en los países comunistas y también lo quiera proponer sumar. También muy curioso que, tras la polémica, prácticamente al día siguiente de decir esta propuesta, Yolanda Díaz dijo, no, 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 es que esto era una propuesta que se nos ha colado, que habíamos descartado y que se nos ha colado en el documento final. ¿En serio? ¿No controláis el documento final antes de publicarlo? ¿No hay nadie, en serio, en todos los que tenéis allí trabajando, que dé un último repaso a la propuesta? Venga, no me toméis el pelo. ¿Habéis propuesto esto? ¿Habéis visto que el mundo se os ha echado encima? Y ahora decís, ah, no, no, ha sido una errata. Ya, ya. Que se os ha visto el plumero. Se os ha visto el plumero. Es una propuesta comunista y desastrosa. Sería imponer el Ministerio de la Verdad, ¿no? Del libro 1984. Sería ir hacia ese mundo en el que todas las noticias estuvieran totalmente controladas por el gobierno. Sería un auténtico desastre. Tanto que hablan de libertad a la izquierda, ¿no? Pero luego, fíjate, la libertad de prensa no les gusta. En fin. He dicho dos de las propuestas más famosas. Voy a terminar con la última, que es la de los 20.000 euros para la herencia universal. Quiere dar 20.000 euros a cada persona, cada español que cumpla 18 años. ¿Y cómo se financia esto? Pues quitándole, subiendo impuestos a la gente. Es decir, te van a dar 20.000 euros, pero igual a tus padres les han subido los impuestos un montón. Y al cabo de unos años, pues les han quitado mucho más que esos 20.000 euros, ¿no? Con lo cual, esto es lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Que la izquierda te da en ayuditas, imagínate, un euro, pero realmente te está quitando dos euros o cuatro, ¿no? Con lo cual, no os fiéis nunca de lo que os dé un político. Porque igual lo que os da, luego os lo está quitando por otro lado, multiplicado, ¿no? Esto es absurdo porque creen que estos 20.000 euros los van a usar para crear empresas los niños. O para formarse, para ir a la universidad. Pero ¿no me estás diciendo que la universidad también quieres que sea gratis? Entonces, ¿para qué quieren esos 20.000 euros? En fin, propuestas desastrosas, con toques comunistas y, en mi opinión, totalmente improvisadas. Porque nadie con sentido común y con dos dedos de frente propondría algo así. Porque es absurdo. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.